¡Hola! Yo soy el Ale Editor y estoy aquí para decirles que, como siempre, algo ha salido mal en mi vídeo. Así que estuve unos 10 minutos hablando delante del coche y no se grabó absolutamente nada. Así que bueno, el vídeo va a continuar desde aquí, que de todas formas creo que es lo más importante y al menos entiende la esencia del vídeo. Pero bueno, hago esta parte para que sepan que si en algún momento algo no tiene lógica es porque lo había dicho anteriormente en el vídeo. Bueno, los que me siguen desde hace algún tiempo pues lo habrán visto por fuera un millón de veces, pero creo que nunca o prácticamente nunca lo he enseñado por dentro. Todos los modelos son prácticamente igual, cambia un poco los materiales y la calidad de los materiales, pero básicamente tienen todo el interior exactamente igual. Así que si crees que por comprar una versión más barata será muy diferente de las versiones superiores, no te creas. Solamente cambia el motor, un poco la potencia y algunos extras que venían en su momento. Todo depende de si el primer dueño quiso comprar esos extras o no. Bueno, no voy a entrar en detalles demasiado técnicos porque probablemente mucha gente no lo entendería y sería un vídeo un poco aburrido. Así que voy a hablar un poco algunas cosas técnicas, como es evidente, en cuanto a potencia y ese tipo de cosas. Pero más que nada quiero enseñarles porque me parece un coche que desde que salió lo hicieron pensando en calidad y en que durara muchísimos años. Y así ha sido, a día de hoy este es uno de los deportivos, por llamarlos de alguna forma, aunque hoy en día un deportivo significa algo mucho mayor. Pero 225 caballos para la época por creo que eran 45.000 euros que valía este modelo, el modelo 4, pues está bastante bien. Hoy en día, aunque parezca increíble, se pueden encontrar por menos de 3.000 euros. No esta versión, este a mí me costó alrededor de los 7.000 y le he invertido unos 2.000 más. Pero sí que la versión más básica, la versión de 150 o 180 caballos con tracción delantera, se puede encontrar por unos 2.500 euros, incluso menos. Bueno, el lío. Dejando a un lado que tengo ahí un reguero enorme con el dron, las cámaras y todas esas cosas. Pues una de las cosas que más me gustan de este coche son estos detallitos de aquí, que los tiene en todas partes, literalmente en todo. O sea, mira, tenemos aquí los airadores, tienen sus puntitos. En el volante también los tiene. Pero es que además aquí también los tiene. A ver si se enfoca. En todas partes. La botonera del aire acondicionado, todo, 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 todo. Aquí lo tiene. La palanca de cambio. Y hasta en las puertas. Y algo que me encanta es que esto no es plástico. Esto es aluminio. Es una puta maravilla. Todo es aluminio. Esto no, esto es lo único que es plástico y no me gusta nada. Porque, vale, todo aluminio y esto es plástico, pues no mola. Pero bueno, básicamente tiene el mismo detalle. Por todas partes. Luego, las puertas. Yo ya he tenido dos modelos. El primero no tenía las puertas en cuero como este. Lo tenía todo de plástico. Pero era la versión de 180 caballos. Esta es la versión 225 que venía con el pack S-Line. Y este ya tiene una mezcla de plástico. Bastante bueno, la verdad. No está feo, no tiene un color feo. Y un cuero, pues bastante interesante. Los asientos incluso después de 20 años, pues siguen así. Y en esta versión, que a mí no me mola mucho, porque la versión 180 lo tenía de cuero. Es el techo, que es como de tela. Una mezcla entre varios tipos de tela. Pero bueno, tampoco me quita el sueño, porque la verdad es que tiene muy buena calidad. Y hace que el calor del sol en el techo, pues no estropee el cuero. También en estas versiones, no sé por qué, pero el retrovisor este, pues es así como ovalado. Y luego también los espejos exteriores, pues son climatizados. Esto hace que, aunque ahí se ven esas gotitas, porque lo acabo de lavar y no dio tiempo que calentara. Pues normalmente cuando llueve, todo el retrovisor por fuera está enchumbado en agua. Pero sin embargo, los cristales están completamente limpios. Esta es otra cosa que me encanta, como sigue esto por aquí. Y sale por aquí. Este es un detallito mío. Quise pintar los del mismo color exterior. Y eso también es un detallito mío. Que me gustaría convertirlo exactamente igual a este, con los mismos colores y todo. Y creo que quedaría muy chulo. Dentro no hay mucho más que enseñar. Una guantera que sigue el mismo estilo de todos los demás. Ese color plateado, su símbolo D4 ahí. Originalmente venía con unos altavoces de marca Bose, que se oían bastante bien. Pero yo de caprichoso quise cambiarlo, quité la radio original y todo eso. De hecho, tengo puesta esta aquí un poco chapuza. Porque, bueno, básicamente es una radio de esta de pantalla. Y no me cabe. Así que voy a cambiarla y pondré una parecida a la original. Con la que pueda cerrar esta tapita tan chula que pone TT. Y se quede más original el coche. Aquí tenemos el cenicero. Y aquí hay un compartimento para guardar un montón de mierda. Otra cosa que me encanta es que este coche tiene 20 años. Y fíjate, aquí se abre la tapa de la gasolina. Y por aquí puedes abrir el malderro. Aquí tienes para cerrar y abrir las puertas desde dentro. El cierre este de seguridad. Ah, y una cosa que se me olvidaba. Esto de aquí es la alarma del habitáculo. Aquí la puedes desactivar por si vas a dejar un animal dentro. O yo que sé, o se queda alguien esperándote y quieres cerrar el coche o lo que sea. Pues la desactivas porque tiene una alarma de movimiento. Y si se mueve algo en el interior puedes saltar. Bueno, la parte de atrás es básicamente inútil. Es como alargar el maletero. Aunque ya puedes ver la increíble calidad de los asientos del cuero después de 20 años. O sea, es una maravilla. Ahí está una de las escobillas que tengo que poner. Para los que no lo saben, este no es su frente original. Todo esto se lo puse yo. Lo que es el parachoques completo. Todo esto lo mandé a hacer a una empresa. La rejilla la puse aparte. La rejilla del panel de abejas. Bueno, diseñé el Photoshop en el color negro combinado con el naranja. Y me gustó muchísimo. Así que lo puse así. El logo de ahí arriba tampoco es original, obviamente. Es el logo que estaba en la parte de atrás. Lo pinté de negro y lo puse delante. Y luego también esto de aquí. Este lip. Creo que se lo puede decir. O creo que se llama así. Este lip delantero. También es obra mía. Lo compré aparte. Lo adapté y le puse los tensores. Y creo que ha sido cierto. Creo que queda mucho. Aparte, me encanta cómo se ve esta toma de aire de aquí. Cómo la combinación del faro se ve demasiado chulo. Uno de los últimos detallitos que añadí fue esto de aquí. Los intermitentes progresivos. Tenía también los delanteros, pero los tuve que quitar para el tema de la ITV. Y tengo que ponerlos otra vez. No hice vídeo de esto porque la verdad que fue algo que hice en dos minutos. Y bueno, pues no valía la pena. Otro añadido mío es esto de aquí también. Esta aleta. Que no me termina de convencer del todo. Porque me gustaría que fuera completa. Pero tampoco me desagrada. Porque queda muy bien. Si se fijan, es el mismo estilo que la que sobresale por ahí delante. Y creo que queda bastante chula. Aparte también le añadí esta de aquí detrás. Que es lo mismo. Es el mismo estilo. El mismo tono de negro. Todo. Y combina muy bien con este difusor. Que lo mandé a hacer un chico de Madrid. Creo que es. Me lo mandó. Lo mandé a pintar. Y queda muy bien. Además tiene otro difusor por ahí debajo. Y bueno, básicamente esto es todo lo que le he hecho. Así es como se ve. Y este es el Audi TV. No voy a enseñar el maletero porque es un desastre. Pero bueno. Básicamente te cabe una maleta pequeña y poco más. Este coche no sirve para viajar. Si quisieras poner algo pues tendrías que meterlo en la parte de atrás. Y bueno, básicamente eso ha sido todo. Se me olvidaba que iba a decir un par de detalles técnicos. Este es el 1.8 turbo de 225 caballos. Bueno, se le suele decir 225 caballos. Pero en realidad tiene 224. Y oficialmente aparece como 224. Este es la versión 4. ¿Qué significa la versión 4? Para quien no lo sepa. No significa que tenga tracción a las cuatro ruedas permanente. Como creo que el R8 es cuatro permanente. 50% delante, 50% detrás. Este se puede hacer pero es bastante costoso. La tracción 4 en este coche significa que es permanentemente delantera. Y cuando lo necesita se activa la tracción trasera. No sé exactamente cómo funciona. Solo sé esos detalles. Así que si quieres más información. Lo siento pero no te lo puedo dar. Busca por internet. Bueno, este tiene un turbo. Un K04 si no me equivoco. Es bastante más grande y más potente. Que de las versiones anteriores. Las 180 y las 150 caballos. Además este motor viene reforzado. No como cuando refuerzas un coche para darle más potencia. Simplemente pues los materiales son un poco más resistentes que las versiones anteriores. Para poder aguantar este turbo más grande. La parte buena de comprarte este coche. Pues lo que te digo. Cuesta sobre los 3.000 euros. Si te buscas una versión más potente. Pues un poco más. La descapotable está sobre los 9 o 10.000 normalmente. Incluso lo hay un poco más caro. Pero las versiones más básicas. Pues sobre los 2.500, 3.000, 4.000 euros. Nunca recomiendo comprar una versión muy básica, muy barata. Porque son coches que se utilizan demasiado para modificar. Y al final la gente hace desastres horribles. Yo mismo la primera vez que me compré uno. Tuve que gastarme cerca de 1.000 y pico de euros. Para poder pasar ITV y poder venderlo. Y poder deshacerme de él. Porque le habían hecho 1.000 desastres. En mi caso le he hecho algunas modificaciones de motor. Pero no tiene ninguna reprogramación. Ni nada realmente para sacar más potencia. Lo que he hecho ha sido. He comprado todos los manguitos nuevos. Se han puesto Forge. He cambiado todos los sensores. Porque todos dan problemas con los años. Y es una putada. Le puse también las bobinas NGK. Que creo que tengo un vídeo en mi canal. Te lo dejo por aquí. Le anule la válvula N249. También te dejo el vídeo por aquí. O si no está en la descripción. No sé si se pueden poner los vídeos por aquí. Y algunas cosillas más que he hecho. Simplemente para alargar la vida del motor. En un principio tenía pensado hacer Stage 2. Y ver hasta cuánto podía llegar. Había mucha gente que me decía que podía llegar hasta 360 caballos. Pero según el grupo de TT de España. Pues eso es imposible. A no ser que haga muchísimas más cosas. Así que me lo pensé mejor. Y después de reparar un problema serio que tenía. Hacía que el coche no tuviera ni 100 caballos. También dejo el vídeo por aquí o en la descripción. Pues después de solucionar ese problema. Me di cuenta de que 225 caballos son suficientes. Y vaya. Es una pasada de coche. Así que bueno. Ya no me enrollo más. Y nada. Simplemente quería decirte que si estás buscando un coche. Que sea bonito. Que sea potente. Que arranque miradas. Tanto a mujeres como a hombres. Este es tu coche. Seguro. Nunca te va a defraudar. Puede que te dé muchos dolores de cabeza. Pero si eres un poco manitas. Y sobre todo si sigues este canal. Y ves todos los tutoriales de todos los problemas que yo he tenido. Pues vas a ser muy feliz con tu Audi TT. Así que nada más. Espero que te haya gustado. Suscríbete. Dale a me gusta. Y nos vemos en el siguiente vídeo.